Bueno, pues empieza tú si quieres. A mí me pone. El mejor polvo de mi vida. ¿Qué has hecho, Marta? Es una huerta. Va a follar, seguro. Yo soy un buen tío. Marcos, no es una opción. Tos por eso. Es un mentiroso. Yo por un amigo lo que sé, no aparento tanto. Se beba la pinza. ¿Me folles en el baño? Aguarra de cojones. Yo soy un cabrón. El Luis este es un gilipollá. Marcos, soy guay. Y al final, pues caigo. A mí te chupan las polladas ballenas. O sea, ¿qué coño hago? Pues me lo atiro. Qué marrón. Es un puto pelota. Me he puesto un poco, la verdad.